Buenos días, estamos en el campo de la Viznaga Grande, hoy nos recibe Ángela en el campo, que es la que ha forestado todas estas plantaciones que ella les va a describir, y bueno, ustedes tienen que acordarse que es un práctico, y que hay una guía de trabajos prácticos, y les pedimos por favor que la abran, y que vean cuáles son las preguntas que deben hacerle. Si llega a faltar algo de lo que dice en el cuestionario, las profes van a actuar como si ustedes fueran los alumnos, y les va a hacer las preguntas Ángela para que le conteste. Buenos días Ángela. Buenos días profe. La dejo librada a explicar parte del establecimiento. El establecimiento tiene 1.400 hectáreas, es agrícola ganadera, y aparte se hizo la forestación, para cortar los vientos, y la forestación está hecha con las siguientes plantas. Álamo Conti 12, Tipas, Liquidámbar, Robles, Algarrobos, Eucalistos Hidroxilon, Eucalistos Inerea, Pinos Taeda, Pinos Pátula, Pinos Brutia, Cedro de Odara, Ciprés Calvo, Lambertianas y Eucalistos Grandi, que no funcionaron en la zona, por la helada y no sé, pero no funcionaron. Y las contras que hemos tenido en la plantación, bueno, lo primero es, empezamos en el 2005 con vivero propio, y 2006, empezamos, enero de 2006 empezamos la plantación. O sea, todo esto que se ve desde acá hasta acá, se plantó desde enero de 2006 hasta el 24 de mayo se terminó la plantación. Después vino una peste, un hongo, parecido al hongo de la papa, que secó bastante plantación y se repuso. Y terminamos todo, todo, en el 2009. En el 2009 se terminó toda la reforestación que hicimos. Así que... Nosotros vamos a evaluar el Pinos Taeda. ¿Usted lo puede ubicar en el campo? Sí, está en este triángulo. Y este que está acá, esta es la plantación del Pino Taeda. ¿Y usted se acuerda de dónde compraron la semilla de este material? No. ¿No? No. ¿Lo produjeron ustedes? O sea, el alpino, el ciprés calvo, sí. ¿Y el Pinos Taeda? Al Pino Taeda no, al Pino Taeda lo compraron para el lado de la sierra, ahora que me acuerdo. Ah, al ingeniero NER debe ser, al vivero del ingeniero NER. Sí, se quiere para el lado de Santa Rosa de Calamuchito, puede ser para allá. Ángela, ¿qué actividades tiene este establecimiento? ¿Es solamente forestal o es agroforestal? No, es agroforestal. ¿Y qué actividades desarrollan? Y se siembra soja, maíz y sorgo para la hacienda. Y hay un filo siempre de 1.500 novillos, va entre novillos, vacas que quedan de descarte, en el otro campo de allá de las Salinas y San Pedro Norte. De allá vienen las crías, acá se engordan y se van a frigoríficos para el consumo. Además de eso, ¿hacen algún tipo de pastura o siembran algún verdeo? Solamente para recuperar la tierra, a veces avena, pero no para alargar la hacienda no, sino para recuperar la tierra. Ángela, usted contó que tiene un vivero, o tenía un vivero. ¿Usted se acuerda qué nivel de producción tuvo? Y 100.000 plantas se hicieron en el vivero. ¿Para forestar todo el campo o vendían? No, 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 para forestar el campo. O sea, que fue la plantación y después se volvieron a hacer más plantas para renovar las que se secaron por el hongo. Y las hormigas, también tuvimos el problema, muchas hormigas. O sea, cuando la hormiga la come tres veces la planta, o sea, eso lo fui descubriendo a medida que se hizo la forestación, se secaba la planta. ¿Tuvo ataque de liebres? Sí, sí, mucho, mucho ataque de liebres. ¿Y cómo lo controlaron? ¿Se acuerdan? Y salían a cazar en la noche. Es una medida medio que ecológica, digamos. Sí, se salía a cazar en la noche y si no le poníamos protección de cañas. A las cañas las partíamos en cuatro y le poníamos cuatro cañitas a la vuelta. ¿En punta? Sí, eso las protegía. Bueno. ¿Ustedes se adhirieron a la ley 25.080 e hicieron planes de forestación que las ayudaran a forestar? Sí, sí. ¿Sí? Casi todos los lotes. Sí, casi, o sea, todos. Y las semillas que utilizaban, ¿ustedes se acuerdan de lo traían? No, dijo. No. O sea, las tipas sí, las cosechamos acá, los pinos brutia, eso los sembramos nosotros. Y... Se cosecha acá en el campo y las sembramos. Ah, y las liquidambar también. Las liquidambar también las sembramos nosotros. Las cosechamos de las plantas de acá. Bueno, Ángela, si no queda ninguna duda, ninguna pregunta, damos por finalizada y le agradecemos mucho esta participación que anualmente nos da. Bueno, muchísimas gracias. Y queremos pronto visitarla con los alumnos. Bueno. Bueno, ahora nos encontramos ubicados en una parcela de pinos taea que vamos a utilizar con el fin de realizar el práctico número 3 que tienen en la guía. Tienen algunas preguntas y un cuestionario por ir contestando. También hay una planilla que vamos a completar en un ratito. Esta parcela es una parcela triangular que tiene 5 hectáreas y en la cual nosotros marcamos 15 parcelas que van a ser nuestros puntos de medición. Cada uno de esos puntitos es una parcela de prueba y consta de 314 metros cuadrados. En un ratito vamos a empezar haciendo el práctico, pero previamente a eso vamos a hacer una descripción de pinos taea y de pinos heliotis que son dos especies forestales muy importantes en la provincia de Córdoba. Ambas son originarias del sudeste de Estados Unidos, pinos heliotis de la península de Florida, Georgia y Carolina del Sur. Y pinos taea rodea la distribución natural de pinos heliotis, abarcando algunas zonas con menores requerimientos de precipitación de 900 milímetros, mientras que pinos heliotis necesita de 1000 a 1500. Son dos especies muy plásticas y rústicas, pueden crecer de 15 a 30 metros de altura en sus zonas de orígenes, pueden vivir en suelos muy diversos, resisten incluso piedras, pero alcanzan más altura, mientras mayor drenaje y mejor calidad de suelo tienen. Pinos heliotis tiene una densidad de 0,46 kilogramos por metros cúbicos, mientras que pinos taea de 0,48. Son maderas livianas utilizando para hacer acerrado, basas, carpintería y ambas se pueden utilizar también para pasta celulógica, no así en la provincia de Córdoba porque no tenemos ese tipo de transformación industrial. Pinos heliotis es un pino resinoso por excelencia, pinos taea es un poco menos residuoso y por ese motivo es más utilizado para la producción de pasta celulógica, pero en cuanto a calidad de madera son muy similares. Ambas especies necesitan tareas de podas y rales para tener un buen desempeño y un buen crecimiento. Pinos taea, si bien se comporta de manera similar, tiene un derrame que no es tan natural a diferencia de pinos heliotis, por lo cual se siembran o se plantan, en realidad se plantan a menores densidades y necesitan tareas de escamondos más frecuentes. En cuanto a las plagas, suelen ser atacados por una avispa que se llama Sirex noctilo, la hembra perfora el tronco y deja huevitos y a la vez cuando en esos huevitos deja un hongo, una espora de un hongo, los huevos se transforman en larvas y hacen caminos adentro del tronco provocando la muerte de las plantas. Pueden distinguirse esos individuos atacados por una coloración azulada del hongo en el tronco, por un amarillamiento de las hojas de los pinos y por la presencia y la detección de los orificios que deja la hembra al poner los huevos. Una forma práctica para diferenciar pinos heliotis y tadea es ver las acículas. En pinos tadea está formado por tres acículas y en heliotis de dos a tres. Además, las ramas de pinos tadea tienen una inserción cercana a los 90 grados, mientras que heliotis la inserción es un ángulo más agudo. Para definir el marco de plantación en que están dispuestos los árboles es necesario medir la distancia entre hileras y entre árboles. En el caso de esta plantación están dispuestos de 3,5 por 3,5. Ya definimos las parcelas de prueba y ahora tenemos que medirlas. Las parcelas de prueba van a ser circulares. Estas parcelas de prueba tienen un radio de 10 metros. Esta parcela de prueba de 10 metros usamos para determinar los 10 metros una cinta métrica de 20. Vamos a girar una vez que nos empezamos a mover en sentido de las agujas del reloj. Tenemos que definir un árbol que es el central, el 1. Este árbol 1 me permite saber que es el centro de parcela, puede ser cualquier árbol, alrededor del cual va a girar toda la parcela. Entonces tenemos, ¿cómo definimos el árbol 2? Va a ser el árbol que esté más cercano al árbol 1. ¿Cómo vamos a definir el árbol 3? Va a ser el árbol que sea tocado primero por la cinta métrica. ¿Puede haber un cuarto árbol o no? No lo sabemos. Para saber si ese cuarto árbol va primero, tiene que tocarlo primero la cinta métrica. Pero la definición del número es quién toca primero la cinta. Una vez que llegamos al árbol 4 y queremos saber el 5, retrocedemos hacia el árbol 1, pasamos entre medio y seguimos girando. Siempre vamos a tener que ir y volver porque la cinta tiene el obstáculo del árbol. ¿Cómo lo hacemos para no perdernos? Porque lo primero que vamos a hacer es medir el DAP de todos los árboles. ¿Qué es el DAP? Es el diámetro a la altura de pecho. ¿Todos tenemos los pechos iguales a la misma altura? No. Entonces, para que todos estemos de acuerdo, se normatizó y es 1,30. Para ello, tenemos que buscar una vara que mida 1,30. Después vamos a enseñarles cómo se miden los árboles, cómo se mide el diámetro. Por ahora, sigamos con la parcela de prueba. Para no perdernos, vamos a colocar unos cartelitos hechos por nosotros, donde diga 1, 2, 3, 4, 5. Si ustedes se fijan en la guía de trabajo práctico, figura esta metodología. Si tienen alguna duda, la consultan. Siempre esta guía la tienen que tener con ustedes. Después que medimos todos los árboles que hay en la parcela, podemos llegar a encontrar árboles que no están. Entonces, tenemos que buscar si puede estar muerto. Si está muerto, tenemos que no medirlo, pero sí ponerle números. Porque hace a la cantidad de árboles que tenemos en la parcela. Y el día de mañana nos puede dar un dato de cuántos árboles se murieron o cuántos fueron raliados. Si está raliado, van a encontrar el tocón. Si no está raliado, van a encontrar el árbol muerto. ¿Cómo me doy cuenta que el árbol está muerto? Porque miran hacia arriba y se van a dar cuenta que está totalmente seco. Que las hojas terminales están secas. Bueno, creo que una vez que tenemos todos los árboles medidos, vamos a calcular los DAP, vamos a encontrar los tres más gruesos, los tres más finos, y con eso hacemos un promedio y vemos cuál es el intermedio. ¿Por qué esto? Porque solamente vamos a medir la altura de siete árboles. Y aquí la planilla número uno, la con la que trabajamos en cada parcela de pruebas. No tienen que olvidarse nunca, jamás, de colocar en qué rodal se encuentran, qué fecha de muestreo, qué parcela de pruebas nos encontramos. En este caso vamos a poner que estamos en la parcela de pruebas número uno. Los integrantes de las que estuvieron en su grupo de trabajo, la especie, la circunferencia, que ustedes van a tener que decirme a qué equivale después una circunferencia en un árbol. El DAP, que es el diámetro de altura del pecho, como dijimos antes. El metro, siempre todos los datos se toman en metro, en todo lo que es muestreo forestal se trabaja en metro, porque tenemos que llegar a los metros cúbicos. Si empezamos con centímetros, lo multiplicamos como un metro, nos da cualquier cosa. Después tenemos área transversal, altura y porcentaje de copa viva. También vamos, quizás se los voy a explicar, también vamos a detectar la sanidad. Cuando vemos la sanidad de los árboles, vamos a ver si hay ramas que estén muertas, que no sean porque son las basales, sino que están arriba, árboles que estén con alguna decoloración, que pueden ser pulgones, o que estén amarillentos por frío, etcétera. Y de acuerdo a eso ponemos si tiene muy buena, buena, regular o mala. Y si está muerto, ponemos una M de muerta. Y observaciones, que puede ser que el árbol esté bifurcado, distintas, puede haber también ataques, producido por la vispita del pino, etcétera. Todo lo que vean y que les llame la atención, lo colocan en observación. Bueno, volvemos sobre el concepto de porcentaje de copa viva. ¿Qué significa eso? Es un criterio que es visual. Nosotros no nos ponemos a medir con una cinta métrica. Entonces, tres personas que estén formando parte del grupo, agarran y miran hacia arriba. ¿Se fijan qué proporción de copa cubre el fuste del árbol? Entonces, si nos fijamos en estos dibujitos que tenemos acá, el primer árbol que es dominante, que ustedes ya lo han visto en clase de ecología, va a tener un porcentaje, si nos fijamos, la altura de la copa en relación a la altura total del fuste, de cincuenta y cinco por ciento, diría yo. Otra persona a lo mejor dice sesenta, otra persona dice cuarenta y cinco. Entonces, le hacemos un promedio a esos tres valores. Fíjense, en este más chiquito que está acá, la altura de la copa es menor, en relación a esta altura del árbol, es mucho menor. Entonces, nunca va a ser superior al cincuenta, va a ser un veinte por ciento. Este valor es muy importante porque después nos va a permitir decir si esta plantación necesita ser radiada o no. Se obtiene un promedio de todos esos porcentajes de copa viva. Así que, a practicar. Una de las variables que tenemos que medir en el inventario Forestar es el diámetro de la altura de pecho o DAP, que se mide a un metro treinta de altura. Acá Sandra me está marcando el metro treinta y ya existen tres instrumentos para medir ese diámetro de la altura de pecho. Esto, que se llama forcípula, que puede medir hasta sesenta y cinco centímetros de diámetro. Yo lo coloco el metro treinta donde Sandra midió y me da un valor de diecisiete cuatro. Hay que tener en cuenta de que si el árbol no es cilíndrico, habría que hacer dos mediciones en dos lugares y hacer un promedio de los dos. Otro de los instrumentos que podemos utilizar para medir el DAP es una cinta dendrométrica, que es como una cinta común, pero que cada una de sus unidades es un valor de pi, tres coma catorce. Entonces, si yo mido, me tiene que dar un valor similar al de recién, diecinueve tres. En caso de que no contemos con ninguno de estos instrumentos, podemos usar una cinta común y medimos el diámetro, el perímetro, perdón, y lo dividimos por pi. Yo debería medir, me da sesenta y uno y lo divido por pi y me da el valor del diámetro. Algo muy importante tener en cuenta en el momento de realizar las mediciones, es que los instrumentos de medición tienen que estar perpendicular al eje del árbol. Si el árbol crece torcido, tengo que inclinar el instrumento de medición. Existen cuatro instrumentos que utilizamos para medir a altura. Una regla o vara, que es similar a la que utilizan en topografía. Tiene unidades en centímetros. Y la medición debe ser tomada acá arriba. La diferencia es que la regla que utilizan en topo tiene siete metros y esta tiene quince. También podemos utilizar un ipsómetro, que es el que tiene la horita acá al costado. Es similar a un clinómetro, que también utilizan en topo para sacar desnivel. La diferencia es que este es un instrumento de medición directa, entonces nos da la altura. Y el de topo mide en ángulos o en porcentaje, entonces requiere un cálculo posterior. Otro instrumento posible de usar es el relascopio de Witterlich. Muy utilizado en forestaciones, para sacar altura o diámetro. O el ipsómetro digital, que en el visor nos da una imagen del punto del observador, el ápice del árbol y la base, y nos da la medición directa. La única diferencia es que yo tengo un visor que puede ser utilizado parado a cierta distancia del árbol, en este caso 15 o 20 metros, y me da el valor de la altura. Y en este directamente no importa en qué punto esté parado o a qué distancia del árbol esté, sino que me da la altura directa. Este es un gráfico para explicar la utilización del ipsómetro, ya sea digital o no. Este sería el observador, que tiene una X altura, un horizontal, que marca la altura de nivel sobre el árbol. El observador tiene que hacer una vista hacia arriba y ver qué altura le marca, en ese caso nos estaría dando esta altura, y después hace lo mismo hacia la base del árbol. Esas dos alturas deben ser sumadas. Siempre hay que recordar que este instrumento es un instrumento que el observador tiene que estar posicionado a 15 o a 20 metros, trabaja a dos escalas. Esas dos escalas son seleccionadas en el instrumento al momento de la medición. Este instrumento que tengo acá se llama vara de Witterlich, y es un instrumento muy útil para utilizar en el campo, ya que me permite estimar los metros cuadrados por hectárea de madera en un bosque. El instrumento es muy rudimentario, muy simple, y está construido por una cadena que mide 50 centímetros de largo, y en el extremo tiene una chapa con una muesca de un centímetro de ancho. Entonces, esta chapita la ubicamos debajo del ojo, y la idea es que nosotros giremos 360 grados, y vamos a empezar a contar. Todos aquellos árboles cuyo diámetro sea mayor a la muesca de la chapita lo vamos a contar como una unidad. Aquellos que coincidan exactamente el tronco con los bordes de la muesca lo contamos como 0 o 5 unidades, y aquellos que sean más pequeños directamente no los contamos. Entonces, este instrumento se basa en la relación trigonométrica de semejanza de triángulos, triángulos semejantes. Entonces, si nosotros giramos 360 grados vamos a obtener el valor en metros cuadrados por hectárea. Es una medida, si bien es algo estimativo, nos da valores muy reales. Lo podemos hacer al finalizar de decontabilizar realmente nuestro muestreo, vamos a comparar el valor real mediante las mediciones y mediante la utilización de este instrumento, y por lo general nos arroja valores muy similares de metros cuadrados por hectárea. ¡Gracias!